Hola, soy Lenor Banderá y les voy a estar acompañando en los News de iModa. Estuvimos en la primera edición de B Capital, una feria de moda que cumplió con todas las expectativas. Rubén Afanador fue uno de los invitados especiales. El fotógrafo hizo una sesión fotográfica con unas instalaciones de 360 grados y proyección visual. Veamos todos los detalles por nuestro portal web. Y no olviden agendarse, llega del 5 al 10 de octubre Bogotá Fashion Week en Aeropuerto Internacional El Dorado, una feria de moda que presentará su colección Otoño-Invierno 2016. No se pierdan el cubrimiento especial por iModa. Por otra parte, el Papa Francisco estuvo de gira en América y su estilo minimalista, práctico y sencillo estuvo en el punto de mira de todos los diseñadores, que catalogaron su estilo de Namcor. Miren los detalles por nuestro artículo. Calispo Show cumple 15 años y Andrés Otolora es el único diseñador que ha estado en todas sus ediciones. Estuvimos hablando con él y nos habló de su nueva colección. En esta edición vamos a hacer algo muy diferente que es el glamping, que es el glamour sobre las carpas, sobre los campamentos y todo. Y voy a cambiar muchísimo todo lo que es la estructura de las colecciones. Son telas mucho más rígidas, colores diferentes, hay amarres, hay cosas insólitas, hay cosas que se pueden combinar con otro tipo de prendas, pero hay cosas muy interesantes. Hola, soy Andrés Otolora y un saludo para iModa. Estos fueron los news de iModa. Y no olviden seguirnos a través de las diferentes redes sociales como canal VoxMove.